Un saludo para todo el mundo. Ay, disculpe, es que llegamos a las carreras y... Por venir a las carreras, pues no, no, vine bien, pero ya está. ¿Ustedes lo saben? Eso. Ay, qué preciosos ojitos que tú tienes. Son tan hermosos de color miel y con tu pelo parecen muñequita. Eres un encanto tan bella mujer. No sé qué tienes, no sé qué tienes, No sé qué tienes en tu dulce boquita. Y en tus ojitos yo me quisiera ver. Son tan bonitos como dos luceritos. Son tan bonitos, tan bonitos tus ojitos, color de miel. Ay, qué preciosos ojitos que tú tienes. Son tan hermosos de color miel. Y grítale, barita. Y con tu pelo pareces muñequita. Qué preciosos ojitos que tú tienes. No sé qué tienes, no sé qué tienes, no sé qué tienes en tu dulce boquita. Y en tus ojitos yo me quisiera ver Son tan bonitos como dos luceritos Son tan bonitos, tan bonitos tus ojitos color de miel ¡Bravo!